Si querés saber lo que hay adentro de esta bolsa que me mandó Fondo Blanco Bebidas, quedate porque vamos a hacer 3 coctelazos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de la AMG Bartender Academy, soy Facu Quiroga Facu, doble dión bajo Quiroga, en Instagram Y hoy les traigo 3 coctelazos, cortesía de Fondo Blanco Fondo Blanco es una tienda que se encuentra en Stomba 1099, Bahía Blanca Así que si sos vallense, si te gusta el gin, quedate porque vamos a hacer una reseña de 2 giles vallenses y uno de Sierra de la Ventana Bueno, tenemos acá 3 biberones, 3 botellones, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a hacer un coctel con cada uno Así que va a ser un placer poder hacer 3 cocteles para que puedan disfrutar en sus casas El primero que tengo en la mano es el Black Wolf Me gusta la botella, es pequeña, es compacta, tiene un 40% de volumen alcohólico 50 centilitros es el contenido de la botella Vamos a abrirlo ahora y ver de qué se trata Bueno, vamos a probar un poquito, a ver de qué se trata, vamos a probarlo solo Bueno, puedo notar las notas cítricas, anís, el cuerpo bastante pesado, o sea, se nota que tiene estos 40 grados de alcohol Es muy agradable para tomarlo solo, así que yo creo que con este coctel la vamos a romper Bueno, atención que comenzamos con una coctelera, la cual vamos a llenar de hielo Vamos a comenzar con 60 mililitros de este gin Black Wolf de Sierra de la Ventana Vamos ahora con 30 mililitros de jugo de limón Y vamos a completar con 30 mililitros de almíbar simple Coctelera, si no tenés coctelera, frasco y a batir Importantísimo al momento de batir la cara de bartender Vamos a servir este coctel en una copa previamente enfriada Copa, coctel, en lo posible, con un doble colado Lo que hacemos es doble colar para evitar que pasen las astillas de hielo que se partieron Vamos a utilizar lima para decorar, una rodaja de lima Bien bonita Colocamos por el borde Y hermano, acá tenemos el primer coctel, un shimlet Esto está que flota Tiene un aroma cítrico que es tremendo Vamos a probarlo Exquisito La nota cítrica que se nota Que tiene persistencia Creo que sería la característica que más presiento del Black Wolf Cierra de la Ventana Impresionante Bueno queridos amigos, vamos a ir con nuestro segundo gin Tenemos acá Fortaleza Gin Bahiense Está muy buena la etiqueta, me gusta la botella 43% de volumen alcohólico, atención Este gin se caracteriza por tener Nebro por supuesto Coriandro Cardamomo Raíz de angelic Naranja Limón Pimienta de jamaica Pimienta negra Cedron Y manzana Vamos a probarlo un poquito solo antes de hacer el próximo coctel Bueno claramente es mucho más potente este gin Yo creo que ven súper bien Para este coctel que vamos a estar elaborando ahora Que es un John Collins Para ser un John Collins vamos a necesitar un vaso de trago largo full lleno de hilo Bueno es muy sencillo, es muy similar al anterior este coctel Solo que vamos a agregarle un ingrediente más Vamos a comenzar con 45 mililitros de gin En este caso Fortaleza 15 mililitros de almíbar simple 15 mililitros de jugo de limón Con una cuchara lo que vamos a hacer es integrar los sabores Ahora es completar con un sodazo arriba, agua con gas básicamente Entra la cuchara, salen las tripas suavemente Vamos a decorar elegantemente con cereza y limón amarillo Sorbete de Bombinox Y acá tenemos nuestro segundo coctel Un John Collins Salud Necesito la potencia Lo que más termino sintiendo yo es la pimienta negra, pimienta de jamaica Me resulta muy agradable Y la verdad que queda súper fresco, súper rico Bueno ahora vamos a ir con el último Este Alan Viquechin de Destilería 612 Volvemos a agradecer por supuesto a Fondo Blanco Bebidas Bahía Blanca Lo puedes encontrar en Instagram como fondoblanco.bebe Está en el Stombas 1099 Bahía Blanca No solamente vas a encontrar estas tres variedades de gin Sino que tienen un montón de variedades de bebidas Para tus reuniones, para estar juntadas con amigos, con la familia Para aprender a hacer cocteles en este canal Súper recomendable, anda de parte mía Bueno vamos a ir con este Alan Viquechin Donde podemos encontrar según reza la etiqueta Que también es muy bonita Muy bonita la botella Corcho en madera Por supuesto enebro, coriandro, naranja, limón Cardamomo, canela, angélica Pétalos de rosa y discus Acá se pone bueno Romero, eneldo, pimienta Un mix de pimienta entre otros botánicos Vamos a probar Bien, el aroma es mucho más amigable Tiene 43% de alcohol Vamos a probarlo Bueno tiene un sabor muy agradable Floral Que es lo que más puedo sentir yo Picoso en el fondo Y potente Ojo como aunque es potente Para completar esta reseña Vamos a estar haciendo el clásico El mítico Gin Tonic Bueno en un vaso lleno, largo Full, full de hielo Podés utilizar una copa también Si querés Viste que está muy de modo Utilizar copas para los Gin Tonics Podés utilizarlo Lo que vamos a hacer es llenarlo de hielo Colocar 45 mililitros de Gin En este caso Alambique Gin Bahiense Completamos con tónica Con una cuchara Suavemente Entra en cuchara Salen tripas En este caso Voy a estar perfumando Con un poco de piel de naranja Es también Con lo que voy a estar decorando Podés utilizar limón Si Podés utilizar flores de viscus Si Podés utilizar un bitter También A mi me gustaría probarlo En este caso Con un poco de piel de naranja Bien amigos Acá tenemos nuestro Tercer coctel Gin Tonic Super rico Al mejor estilo London Drive Un placer enorme Poder haber probado Estos tres Pedazos de Gin Vamos a seguir haciendo cocteles Vamos a seguir probando Diferentes variantes Por supuesto También agradecer a Black Wolf Fortaleza Y Alambique Por estas tres bombas Que se mandaron Un orgullo Que sean chines argentinos Les despido Con este John Collins Nos vemos En el próximo video Chau 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 ch